Música Un agradecimiento a la municipalidad por este recurso que nos están proporcionando. Estos aplausos por favor, y esto va para la cooperación de la ciudad. Muchísimas gracias por tu atención. Muy bien. Para un hospital de 25 para el docente tenemos esta la presión para las autoridades tenemos una graciosa entonces tenemos un estado acá increíble que ustedes merecen mucho. Vimos el día de ayer en los establecimientos del casco urbano hicieron una buena presentación. Hay habilidades, hay destrezas, lo que se requiere es momento quizás de que nosotros como maestro debemos de demostrar a la niñez que sí hay creatividad con nosotros. Les invitamos también para que todos los días sábados se acercan en el parque se están haciendo presentaciones de grupos musicales para entretenimiento para la población. Entonces, en nombre del señor alcalde del consejo les vamos a hacer entrega este refresco el día de hoy y ojalá que llegue con alegría con esa niñez que tanto lo necesite. Vamos a invitar a la escuela de Banibas en nombre José Bacardi del consejo le hacemos entre la pequeña reflexión para que los niños de la comunidad se les llegue y que en ese día de 15 que lo disfruten. No es mucho por supuesto pero se les da con todo el corazón. Un buen día para cada uno de ustedes profesor Enviro en nombre de los directores de las escuelas de Paxón le agradecemos bastante y ese agradecimiento háganlo llegar al señor alcalde de verdad que nuestros niños estarán muy agradecidos el 15 de septiembre que se tomarán un rugo y comerán su galleta. De verdad es muy alegre ver las caritas de los niños cuando se les regala ajo, ¿verdad? Y muchas gracias a ustedes que Dios les bendiga y siempre ánimos por eso. Gracias. Vamos a invitar a las autoridades director o directora y acompañantes del Centro Educativo Desarrollo Infantil Renacer así es que por favor pasar acá a recoger su respectivo refresco a Renacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!